Hija mía, si supiera la falta que me hace El deseo que tengo de abrazarte y de cuidarte Hija mía, quiero que sepas que yo no te he abandonado Yo de culpa de tu madre que de ti me he alejado Y no tener dinero por ser un pobre diablo Yo no tengo la culpa de no verte crecer De no verte convertirme en mi niña linda en tu mente Yo de culpa de tu madre que de ti me he alejado Yo no tener dinero por ser un pobre diablo Y en mi corazón siempre te llevaré Quiero volver a verte y que me conozca usted Al ser carlos de padre, mi niña, mi bebé Y hasta que eso no pase, yo no descansaré Hoy muero por escuchar, que me diga papá Que me diga si o papi antes de irte a acostar Hoy me duele saber que solo estoy aquí Como duele la garganta que no quieres salir Hoy muero por escuchar, que me diga papá Que me diga si o papi antes de irte a acostar Hoy me duele saber que solo estoy aquí Como duele la garganta que no quieres salir Hoy muero por escuchar, que me diga papá La palabra más hermosa que yo he podido escuchar Yo papi te quiero Que Dios te me bendiga, mi linda bebé Que Dios te me proteja donde quiera que tú estés Yo quiero estar contigo, darte el calor de padre Yo quiero ser tu amigo, te lo juro niña linda Que he sido el culpable Quiero darte un abrazo aunque no lo quiera tu madre Hija mía, si supiera la falta que me haces El deseo que tengo de abrazarte Y de cuidarte Hija mía, quiero que sepa que yo no te he abandonado Toda culpa de tu madre que de ti me ha dejado Y no tener dinero por ser pobre Hoy muero por escuchar, que me diga papá Que me diga si o papi antes de irte a acostar Hoy me duele saber que solo estoy aquí Con todo en la garganta que no quiere salir Hoy muero por escuchar, que me diga papá Que me diga si o papi antes de irte a acostar Hoy me duele saber que solo estoy aquí Con todo en la garganta que no quiere salir Aunque tú estés conmigo Solo quiero que sepas que yo te amo Y que nunca dejaré de escuchar Por ti, mi hielo, mi Rosnay Atentamente, me voy la cura M.H.R. Tú de la que sepa que yo no te he abandonado Toda culpa de tu madre que de ti me he alejado Y no tener dinero por ser pobre Día mía, día mía Si supiera la falta que me olvidas Deseo que te he abrazarte Y desmiginarte Gracias por ver el video.